¿Qué ha cambiado la sociedad? Cuando hablo de medios, por ejemplo, si tú tienes que traerte un jugador de fuera, nosotros todavía no disponemos de una residencia, no disponemos de un sitio donde puedan estar viviendo, disponemos de cuatro o cinco pisos que controlamos, pero no mucho más. Entonces, sí tenemos limitaciones, pero aún así seguimos trabajando y descubriendo gente. ¿Qué se busca? Pues dependiendo de la demarcación, es decir, cada demarcación a buscar tiene una característica, puedo decirte, eso es un criterio a lo mejor mío personal, pero cuando buscamos un portero lo buscamos de una determinada característica. Es característica, cuando buscamos un defensa central lo mismo, cuando buscamos un lateral tiene otra característica diferente, cuando buscamos un punta, dependiendo si es referencia o no, tiene otra característica. Entonces, buscamos el jugador bueno, dependiendo de su posición, con unas características concretas. Nosotros siempre le decimos a los entrenadores que los resultados no son importantes, evidentemente siempre mejor ganar que perder, pero que los resultados no nos importan, nos interesa la progresión del futbolista, los valores que se le enseñan al futbolista, los hábitos que queremos que cojan los futbolistas y entendemos que para cada edad hay un hábito diferente. Es decir, no es un chico alevino, un benjamín que es un juvenil. Cuando el jugador llega juvenil, para nosotros es ya un semiprofesional y tiene que ser un semiprofesional en su comportamiento diario. A ver, la nueva ciudad deportiva es una maravilla y está terminada en un porcentaje todavía ínfimo para la fase final, que ahí va a albergar más campos de fútbol que van a sobrellevar que todos nos vayamos para allí. Pero como primer paso me parece algo espectacular. Los jugadores de filial están allí, desayunan, comen, hacen sus tratamientos de físio, están súper controlados, se sienten profesionales. Lo mismo que el primer equipo, ni más ni menos. Y eso es fundamental. Premisa. Yo cuando vine aquí a mí nadie me engañó. Cuando hablé con el presidente y con el director deportivo me explicaron lo que querían, lo que pensaban a largo plazo. Y no tengo ninguna queja porque se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Nadie me engañó y yo vine aquí sabiendo las limitaciones que había y lo que podíamos mejorar con el paso del tiempo y se está cumpliendo. Sí, porque año a año la exigencia cada vez es mayor. Es difícil tener todos los equipos en la máxima categoría. Que los tenemos, todos en la máxima categoría. Y es difícil competir con gente que todavía nos lleva años en la cantera. Por ejemplo, Sevilla, Málaga, Betis nos llevan bastantes años. Pero bueno, ya estamos dando guerra. Que es lo suyo, estamos dando guerra. Ya somos capaces de que el Málaga no nos gane. Somos capaces de ganarle al Málaga en Liga Nacional, de ganarle a la Almería en División de Honor y de ganarle 4-1. En fin, yo creo que ya estamos haciendo cosas. Ya se está empezando a ver. Aunque los resultados no son importantes, ya se ven. Y es difícil mantener ese nivel. Porque insisto que la calidad, todo el mundo hace lo mismo que haces tú y mantener esa calidad es difícil. Para nosotros es nuestra máxima satisfacción. Es decir, para un director de cantera o un coordinador, ver que un jugador debuta en el primer equipo, bueno, eso es un gol para nosotros. Eso es un gol. Y ver que un chico tuyo es llamado para una selección que se llame autonómica, granadina, andaluza o española, es otro gol. Es como ratificar que estás haciendo un buen trabajo. La singularidad de los jugadores que vienen de fuera, visto desde fuera, no es tan fácil. Vienen de otro país, de otras culturas, de otras religiones, de otras comidas, de otras relaciones personales. Entonces, no es sencillo. Es que hay gente que no es pública, pero que hace una labor increíble, ¿no? Me imagino que conocerás a Paco Morales, por ejemplo. Paco es su hermano mayor, ¿no? Paco es hermano, padre, y yo creo que nunca saldrá en la prensa, pero aquí hay un montón de gente... Aquí hay un montón de gente que trabaja para eso y que cuando se llegan arriba dicen tú, bueno, he aportado mi granito de arena, ¿no? Y el objetivo es formar jugadores, formar jugadores. Y creo que estamos en una buena línea, creo que estamos en una buena línea. Formar jugadores y personas, y creo que estamos en una buena línea. Formar jugadores y personas, y creo que estamos en una buena línea. ¿Sólidos? Bueno, esto se verá, claro que se va a ver, claro que se va a ver. ¿Qué pasa? Que dependemos mucho de que el primer equipo funcione, y nosotros todos queremos que el primer equipo... Porque ese es nuestro papá, como quien dice, y ese tiene que estar bien, si no, estamos todos... Es que la tentera tiene sentido si alimenta a los jugadores a los primeros equipos. Pero el modelo que se estableció, yo creo que funciona, es que está funcionando, además lo digo con nombres, no porque yo crea... Ah, porque como tú eres el director... No, pero no con nombres, ya te he nombrado. Marcelo está en segunda divisional en el Girona. Darwin Machi está cedido en segunda divisional en el Huesca, y además figura. Álvaro está metiendo gol en el Cádiz, Wilson Huerta está en el Cádiz. Cristian Bravo está en primera división, que es la Universidad de Chile, que es el mejor equipo chileno, jugando. Tenemos aquí a Issa Sase. Uche es casi miembro del primer equipo. Hoy entrenó Nico y Peñaranda con el primer equipo. Los resultados deportivos vienen y no vienen, pero el Girona Granada está reconocido como un equipo de salida. Y los pañuelos que tiene, tú los vertearás en oro.